Hola a todos Espero que se encuentren muy bien Bueno, antes que nada, bienvenidos a mi canal Me siento muy muy extraña hablándoles así Igual no voy a hablarles con el tono de voz que normalmente uso Porque creo que ya es demasiado alto Y al final mis videos son para relajar Creo que no lo lograría si hablara con mi tono de voz normal Y bueno, como quería compraserlos a todos La introducción de este video será así Digamos que esto es un tipo de soft spoken Y nada, espero que mi voz normal no los haya decepcionado Me imagino que mi acento se nota muchísimo más Porque muchos de ustedes me preguntan Que si soy mexicana Incluso hay algunos que me han dicho que soy española O argentina Pero no, colombiana, 100% Bueno, en el video de hoy Voy a estar Reaccionando Y respondiendo a las suposiciones que hicieron sobre mi En el post que hice en mi sección de comunidad Algunos de ustedes pusieron unas cosas muy extrañas Y es muy interesante porque Porque creo que Una cosa es lo que yo pienso Que les estoy mostrando Pero Otra muy diferente es lo que realmente muestro Entonces Entonces bueno, interesante tanto para ustedes Saber lo que realmente es Y para mi lo que suponen Hay otra cosa que les quería decir Es que Miren lo que conseguí Un tomatito como el de Como el de Mi video de 50 cosas sobre mi A muchos de ustedes Les Les gustaron los sonidos Que esto hacía Y me pidieron que lo volviera a usar Pero Pero ese se me dañó Y hasta hace poco pude conseguir uno nuevo Entonces bueno Voy a hacer estos sonidos Pegajosos Durante el video Ok Entonces Ahora si podemos empezar Con el ASMR Y con las suposiciones Ok Voy a estar leyendo las que me parezcan más interesantes No puedo leer No puedo leerlas todas Pero igual Gracias por dejar Sus comentarios Ok Primera Suposición Tiene Bastantes likes Supongo Que no eres virgen Esto lo dice Jingles Pro Y tienes toda la razón No soy virgen La siguiente suposición Se hizo Bastante Yo me imagino que es porque viajo Mucho Y Les muestro sobre mis viajes Liliana Liliana Vázquez Dice Supongo Que tienes mucho dinero Y bueno Pues Digamos que Mucho dinero es algo relativo Porque Cuanto dinero es mucho dinero Realmente Es algo difícil de De responder ¿No? Pero Lo que sí Lo que sí Les puedo decir Es que Pues Vivo Vivo bien No me falta nada Y pues Puedo viajar Que es lo que más me gusta hacer Así que pues Sí Estoy bien La siguiente suposición La hace Iván B K A Y dice Que eres Muy Muy Alocada Open mind De moral distraída Está súper bonita Gracias Pero como que te gusta probar de todo Y cosas nuevas Y así Bueno Iván Tienes toda la razón Yo también me considero Una persona De mente abierta Siempre estoy dispuesta A probar cosas diferentes Me gusta Me gusta lo nuevo Y Y sí Lo loco en general A ver Esta Suposición La hace No sé cómo se pronuncia bien esto Exec Raibst No sé Si lo pronuncie bien Y dice Supongo que eres Bien creída Y ves de lado A la gente Que posee menos recursos económicos Que tus padres Supongo Bueno Esto sí No creo que sea para nada Cierto Yo creo que El hecho de Tener más o menos Recursos económicos Que otra persona No Pues no te da el derecho De pasarle por encima A nadie Ni de creerte más Es más Creo que Nada Te da ese derecho Así que no Para nada Yo Trato a todo el mundo Por igual No No tengo ningún tipo De problema Con las personas Que tengan menos O más que yo Estrella Martínez Dice Supongo que te has hecho Algún tipo De operación No me he hecho Ninguna operación La verdad Ni en la cara Ni en el cuerpo Y no me he hecho Ninguna operación Ni estética Ni tampoco Pues por alguna enfermedad O por algo que Que me haya pasado No Nada Aquí dice Miguel Berna Siempre he creído Que eres Bisexual Y bueno Yo está Yo eso se los dije En un video En mi video Respondiendo a sus preguntas Que No sé Me parece como Como un poco raro Eso de Encasillarse en algo Y decir No es que yo soy así Y punto Pero Lo que sí les puedo Decir es que El género A la hora de que Alguien me guste No es tan importante Como lo es La calidad humana Que tenga esa persona Y los valores Y como piense Me dice Koala Vicioso Yo supongo Y no tengo Un porqué Claro El que sea Lesbiana Y bueno Ya Con la respuesta Anterior Les dejo Eso Claro A ver ¿Qué dice acá? Bueno J Recinos No hizo Una suposición Hizo una pregunta Pero Igual te la voy a responder Ay Espérense Que es que Se me está durmiendo La pierna Ay no Ay Se me durmió el pie Bueno Me dice Me pregunta ¿Qué estás estudiando En la universidad Y cuántos semestres Te faltan Para terminarla? Estoy estudiando Arquitectura Y me faltan Bueno Sí Dos semestres Y medio Para terminarla Digamos que ya Ya estoy cerca Sigue la suposición De Jail Train Que dice Supongo Que fuiste Una niña Mimada Y bueno Lo que supones Es cierto Solamente que Todavía Soy Una niña Mimada Sí A veces A veces Lo soy Me dice Diego Ubaldo Supongo Que te gustaría Volver a Lima Claro Que me gustaría Volver a Lima Yo no sé Si ustedes Se han dado cuenta Pero A mí me encantan Todos los lugares A los que viajo O sea Yo creo que Pude visitar Lo que sea Y me va a encantar Porque es que Me encanta Me encanta Descubrir cosas Nuevas Y como yo ya Les he dicho En mis videos Sobre los viajes Creo que Cada lugar Tiene Tiene su Su propia magia Daniel Hurtado Supone Que no salgo A fiestas Muy seguido Pues no sé Que tanto Es seguido Para ustedes Yo Salgo Como Que como Ay no sé La verdad Pues Digamos que Todos los fines De semana Hago algo No tiene que ser Necesariamente Una fiesta Pero Si me reúno Con amigos O salgo a tomar Cerveza O algo así Y de fiesta A fiesta Pues voy Como unas Dos O hasta Tres Veces Al mes No sé No sé A ver Gris Ozuna Dice Supongo Que ya quieres Llegar a los Cien mil Suscriptores Ay Ay perdón Me picó el ojo Y cuando pase Ahora es un especial Súper Increíble Salúdame Por favor Hola Cris Pues claro Claro Que quiero llegar A los Cien mil Y bueno Con la ayuda De ustedes Escogeremos El tema Para Para que El especial Sea Increíble A ver Que dice acá Marcelo Dice Supongo Que ves Tus propios Videos Y te relajas También Sabes que No 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 me puedo No me puedo Relajar a mi misma Es muy raro O sea Yo veo Mis videos Y más bien Me pongo como A A criticarlos No sé Eso siempre pasa Con lo que uno hace ¿No? Y me pongo como A fijarme Muy detalladamente En Todo Pero no 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 me relajan Mis propios Videos Koala Vincioso Dice Supongo Que tienes Mascotas O por lo menos Un gato Tengo Un perrito Que amo Con Mi vida Lo adoro A ver Que dice acá Alexander Bolívar Hizo Varias Suposiciones Pero Dos Digamos Que ya Respondí Así que Voy a Responder Las otras Dices Que voy A una Universidad Privada Si Si voy A una Universidad Privada Y también Supones Que tengo Pocos Problemas Pero Me parece Algo Extraño Porque Primero Pones Suposiciones Que están Ligadas Al Dinero Y después Que tengo Pocos Problemas Pero Pero Pues realmente Una cosa Para mi No tiene Que ver Con la Otra Pues no No me gusta Hablar mucho De los problemas Que tengo Pero Pero pues Les aseguro Que no son Pocos Y yo creo Que Problemas Problemas No importa La gravedad Creo que Así seas Una persona De estrato Muy alto O de estrato Muy bajo Pues un problema Para ti Siempre Será Pues algo Algo Porque Preocuparte Y pues Todos los problemas Deberían ser Respetados Eso es lo que yo Opino A ver Isabel Galvis Dice Supongo Que te gustaría Tener Otra Nacionalidad Para nada Me encanta Ser colombiana Me encanta Haber nacido En Colombia Me encanta Mi país A ver Aquí Aeneas Dice Tengo la impresión De que eres Una persona Muy intensa En cualquier tipo De conversación Una vez Dentro Del tema Creo que Defiendes Tus puntos De vista Y cuestionas A los demás En pocas palabras Tiendes a ser Confrontativa Me gustan Mucho Tus videos Muchas gracias Pues Sí Me parece Súper loco Pues cuando leí Esto dije Wow Casi que Me definió A la perfección Sí Creo que Creo que Cuando estoy hablando Con alguien Sobre un tema En el que No estamos Muy de acuerdo Defiendo Mi punto A más No poder Doy Todos los Argumentos Posibles Busco En internet Sí Sí Soy bastante Intensa Con eso A ver Mary Kate Dice Supongo Que eres Amargada No sé Pues yo no me considero Amargada La verdad No sé No sé De pronto A veces soy Amargada Cuando algo No me sale Como quería Pero pues No No todo el tiempo A ver ¿Qué más hay por acá? Me dice Cecilia Kun Supongo que Eres de España No Soy de Colombia Bueno ya Yo creo que Les quedó Más que claro Con la introducción De este video Que soy colombiana Me ponen aquí Kev S B Supongo que Como estudias arquitectura Al igual que yo Te habrás ido Con ojeras A la U Yo me voy con ojeras A la U Todos los días Ni siquiera porque Estudio arquitectura Sino porque Creo que las tengo Todo el tiempo Es algo Natural en mí A ver Supongo que Tienes un hermano Esto lo dice Ferchu Bergami Eh Si tengo un hermano Y una hermana Ambos son mayores Que yo A ver José Trujillo Dice Yo supongo Que aunque tienes Amigos No te gustan Mucho las fiestas Y disfrutas Tu tiempo A solas Saludos desde México Saludos Eh Pues La verdad Disfruto ambas cosas Disfruto mucho El tiempo a solas Pero de vez en cuando También me gusta Pues Salir de fiesta Como lo dije Anteriormente A ver Que por acá Dayana G Z Z Dice Supongo que No te gusta Ver TV Y también Supongo que Eres Súper lista Y aplicada Tipo Rory Gilmore De Gilmore Girls Pues Bueno En cuanto a Televisión No sé si Aquí también Estamos Metiendo Netflix Porque amo Ver Netflix Pero no veo Nada de televisión Por cable Entonces Si esa era tu pregunta Pues Entonces No No me gusta Ver televisión Y lo de ser Súper lista Y aplicada No sé Depende Hay días Que yo me siento Súper Motivada Para hacer de todo Sacar Todo lo que tengo que hacer Pero hay días Que no quiero hacer nada Y tampoco me importa Entonces yo creo que tengo Una mezcla Entre Vaga Y Y Aplicada A ver Supongo que amas los dulces Esto lo dice F Mi Y no No amo los dulces Me gusta uno que otro Pero prefiero siempre La comida De sal Franco Levita Dice Supongo que No lees todos los comentarios Bueno Franco La verdad es que Si los leo Absolutamente Todos Obviamente Me queda muy difícil Pues Responderlos Eh Y Y pues Mencionarlos todos En el video Pero de que los leo Los leo A ver Que hay por acá Valentina Vivas Supongo Que vives sola No vivo sola Pero aún Vivo con mis papás Todavía A ver A ver Efraín Colorado Dice Supongo que eres Más sentimental De lo que se puede apreciar A simple vista Yo si creo Porque Definitivamente En mis videos Creo que no me muestro Como La persona Hiper Sensible Que soy Pero si Soy muy 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 sensible Muchas cosas Me Me ponen mal O Me alegran demasiado Y nada más Cambio de ánimo Súper fácil Súper Súper fácil A ver David R Dice Supongo que lo que más Te llama la atención En un hombre Es su inteligencia Y las nalgas Bueno La parte de las nalgas Es cierta La inteligencia No Mentira 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 Pues como yo Como les dije antes Lo que me gusta mucho De una persona Es como Los valores Que tenga Entonces Pues si Creo que Yo consideraría Que ahí también Puedo meter la inteligencia Pero igual Hay muchos tipos De inteligencia Entonces Pues para mi Digamos No es muy importante Que sea Pues Una persona Súper buena En matemáticas Por ejemplo Pero Si que tenga Cierto grado De inteligencia Emocional Que sea maduro Si Más Tipocodas Como esa A ver Luna Tafarel Dice Supongo que tú Vas a ser mal Ay perdón Otra vez Debe ser Súper Diferente Debe ser Diferente Al susurro Bueno Ustedes Si escuchan Un vivo Normal Que opinan Yo creo que Si Si es bastante Diferente A ver Angie Salgado Dice Supongo Que haces El ASMR Por hobby Y no Porque te Paguen Tienes Toda la razón Angie La verdad Pues claro A quien no le gusta Tener una fuente De ingresos Extra Pero Así no la tuviera Así Youtube No me generara Ningún tipo De ingresos Yo seguiría Haciendo Haciendo Contenido A ver Es que Hay muchas Que se repiten Entonces Estoy intentando Saltarlas Sofía Miranda Dice Supongo Que me saludaras En algún video Bueno Hola Sofía Te mando Muchos saludos A ver Milly Y muchos Signos De exclamación Dice Supongo Que eres Una chica Organizada No No soy Una organizada La verdad Es que soy Un desastre A ver Malena Cáceres Dice Yo supongo Que sos Muy buena persona Sensible Y buena compañera Bueno Es que Ese tipo De suposiciones Son difíciles De responder Porque Creo que Eso Lo sabría Mejor Una persona Que me conozca Porque Pues Yo pienso Que soy Buena persona Pero De ahí hay que Realmente lo sea No sé No mentira Yo Yo creo que Si soy buena persona Cecilia Gómez Dice Supongo Que te gusta Beber Si De vez en cuando No No es que me encante Pues Emborracharme Así Horrible Pero Pero De vez en cuando Una locurita Irving Dice Supongo Que tienes algún Tatuaje O piercing Tengo un tatuaje En la cadera Pero me lo quiero quitar O me quiero hacer algo encima Yo no sé Pero no me gusta nada Eh A ver A ver Nayi López Ay Dios mío Ojalá esta suposición Fuese cierta Supongo que Comes Y no engordas Ay Lamentablemente Si Si engordo De hecho Me subí mucho De peso Y estoy intentando Bajar ahorita Porque Claro Comiendo pasta Todos los días Está como difícil Un poco De ASMR Dice Supongo que Todos tus conocidos Saben que eres ASMR Artist Si Dos Se me descargó La cámara Y ahora que Volví a prenderla Se me olvidó Donde me quedé Así que bueno Voy a seguir Como con los que Vean interesantes Por ahí A ver Me dice Lil Jeff Supongo que Eres de Bogotá Si soy de Bogotá Y conoces Mi municipio Que empieza por Z Y tiene una mina Importante Pues Me imagino Que estás hablando De la mina De sal De Zipaquira Es super linda Espero que Esa sea A la que te estaba Refiriendo Porque no conozco Otra A ver Seconds Dice Supongo que Hablas algún Otro idioma Aparte Del español Y bueno Aparte del español Hablo Inglés Solamente Inglés Me gustaría Aprender más idiomas A ver A ver Wiz Most Dice Has viajado A muchos lugares Supongo que Nunca vendrás A México Bueno No Parece que No has estado Muy pendiente De mis redes sociales Porque He ido a México Dos veces Ya Y Me encanta Tengo planeado Volver Porque En México Hay demasiado Por conocer Muchísimo A ver Dementita Dice Supongo que Eres algo Seria Y fría Y solo con las personas Que sientes confianza Eres cariñosa O algo así Bueno Cariñosa Cariñosa Si Solamente Lo soy Con las personas Pues que quiero Y tengo confianza Pero Tampoco me considera Pues no me considero Seria Ni fría Con quienes No conozco Creo que siempre Soy bastante amable Eh Si puede Puede que te acabas De conocer Pero igual Te voy a tratar Eh Normal Pues no voy a tener Ningún Tipo de Actitud Distante Sino que Totalmente normal A ver Jocelyn Chan Dice Supongo que Eres una chava Súper relajada Haces ASMR Por gusto Y tienes Muchos amigos Saludos Eh Si Yo si me considero Muy muy relajada En todo De verdad que No me gusta Armar muchos problemas Eh Bueno pero de vez en cuando Si Si pongo problemas Eh Y si Si hago ASMR Por gusto Como ya dije Antes Mafer Solor Sano Espero haber dicho bien Tu apellido Supongo que me mandarás Saludos En tu video Saludos A ver Marcelo Mendo Supongo que No te gustan Las matemáticas Marcelo No hay cosa Más cierta En el mundo Las detesto Bueno no es que Las odie Es que no entiendo Nada A ver Camila García Dice Supongo que tienes Muchos chicos Detrás de ti Porque eres muy hermosa Bueno primero que todo Gracias Pero no 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 creo que tenga Muchos chicos Detrás de mi La verdad Silvana Base O Paz Che No se Dice Supongo que Que no le caes bien A la gente A primera Vista Pues si hay personas Que me lo han dicho Como Ay antes de conocerte Pensaba que Eras super creída O que Que eras antipática Pero se dieron cuenta Que no Me dice Andrés Rodríguez Supongo que no eres Güera Natural Con Güera me imagino Que te refieres Al color de pelo No Yo no soy Güera Mi color de pelo Real es este Que Ven aquí arriba Que Pues con la luz Que hay ahorita Y con el filtro Que le pongo A la cámara Pues se va a ver Un poquito más oscuro Pero Es como Castaño Más bien Claro Omar Pérez Dice Supongo que te gustan Los besos Apasionados Y con mucho amor Bueno A quien no Megara Reyes Reyes Supongo que estudias Algo relacionado Con la sociedad O psicología Yo estudio arquitectura Y creo que Sí tiene que ver mucho Con la sociedad Pero bueno Psicología no De hecho Mi hermana Mi hermana es psicóloga A ver Sofía Miranda dice Supongo que nos quieres mucho Los quiero demasiado De verdad De verdad No se imaginan Lo que Lo que han hecho En mi vida Es increíble Lo que es ahora A lo que era Antes De De todos ustedes Y gracias 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 por eso A ver A ver Hay tantos comentarios Quisiera leerlos todos Pero es que De verdad Yo creo que Este video Ya está Hiper Largo Luis R Dicen Supongo Que amas La playa Y sí Amo La playa Me encanta Juan Carlos Alvarez Dice Supongo que Aunque seas arquitecta No serás mucho De ir a obras Y construcciones Sino que te gusta Más diseñar Que porque me veo delicada Pues me gustan ambas cosas La verdad Últimamente estoy viendo Una clase En la que Estamos en un taller Construyendo Estructuras en madera Y me parece Súper Súper Chévere Me ha costado muchísimo Entonces yo creo que También me gustaría Esa parte De De la construcción Hay unas suposiciones De verdad que me encantaría leer Pero es que son Súper Largas Para que Nadie Quede sin Quede sin Respuesta Las suposiciones Que no respondan Este video Las voy a responder Por comentarios Top Y más Dice Supongo Que mires 1.73 No Soy más bajita Mido 1.68 Pero No No llego Ni a 1.70 Miren Que chistoso Se ve esto Me acabo de dar cuenta Bueno Ya como se pueden dar cuenta Se está haciendo de noche Ya la luz Está prendida Casi no hay luz Solar Así que Bueno Y además El video Ya creo que Va como de 40 minutos Así que bueno Espero Que les haya gustado Espero que no Los haya asustado Mucho con mi voz Normal Al principio del video Porque Yo sé que debe ser Extrañísimo Escucharme hablar así Pero bueno Si me quieren escuchar así En otro video Solamente Díganmelo Y yo Con mucho gusto Lo haré Nos vemos por aquí pronto Les mando un abrazo gigante Bye Bye